¿Qué onda raza? Bienvenidos a un nuevo video de su canal Un Día Pesca Pues el día de hoy andamos acá en el río Bravo Nos tocó un poquito de viento, supuestamente no iba a haber viento Pero bueno, ahorita se va viendo el viento, me imagino que por la lluvia Porque por ahí andan unas nubes Y supuestamente hay pronósticos de lluvia como una hora, en una hora aproximadamente Me vine con el buen Javi, aquí presente Ya tenía rato que no lo miraba y ya también tenía rato que yo no vine a grabar Por cuestiones personales, no había pudo grabar Y pues bueno, ya estamos aquí de nuevo raza Y bueno, vamos a ver cómo está la estructura más adentro Más para allá, más para la orilla Y vamos a ver cómo nos va a hacer Entonces les son las mejores vibras y nos vemos ahorita en el agua Vamos a echar un taco raza Pasamos ahorita a comprar pollo, supuestamente venía una orden Pero vamos a ver Bueno, se mira decente Vamos a echar un taquito Literal, un taco Un taco Para la muela nomás Buen provecho raza Listo raza, pues vamos a darle Pues bueno, vamos a calar aquí Igual la ranita, vamos a ver A ver cómo nos va con la ranita Una lisa, una lagartija Y acá arriba traigo un liples Y vamos a ver cómo nos va nomás, me traje tres cañas La verdad no busqué mucho ahí en la caja, me traje todo Y pues bueno, ahí a ver Javi Está un poquito bueno el aire Esperemos y no se arrecie más Supuestamente iba a haber menos viento Pero yo pienso que es por el agüita que anda ahí Pues bueno, vamos a tratar de andar como quieran las orillas Vamos a brincar ahí en la parte de enfrente Y pues bueno raza Vamos a tratar de De enganchar unas buenas dovinas De buscarlas en lugares Donde creemos que pueda andar Y pues bueno Es una de las mejores vibras Y vamos para adentro El Javi anda grabando, eh Para que Para que vayan a verlo Para que vayan a seguirlo No tiene canal, pero No tiene canal, pero Síganlo como quieran Por un Instagram YAYAY Dijera el peso pluma Bueno raza, vamos a ver para enfrente Vamos a ver cómo nos va Yo te sigo, bro ¿Listo? ¿Ready? Vamos Vamos a darle papis Un poquito más Adentro Voy a tirarlo en ese palo A ver si de repente Está bien turbio el agua Súper revuelta Vamos a ir Subtitulado Dos AS esta es la primera la primera raza se aganchó la galla esta bien chiquita se aganchó bien feo se aganchó bien feo pero es la primera ahí está el primer loba del mismo vuelo esta raza chiquita va para atrás ahí andan comiendo pero están muy chiquitas ojalá ahorita salga una una de buen tamaño ahí está otra raza otra lo vi una chiquita mira nada más lo golosa que son también chiquitas vamos a liberarla a ver chiquita se fue andan puro chiquiada si si Viene robadita Tercer loba Ahí va la tercera raza, esta ya está más grandecita porque están saliendo pura chiquillada Miren nada más, muy chiquita pero bueno va haciendo el número y vamos a regresarla A ver chiquilla Así me gusta que se despidan Pues bueno raza yo creo que nos vamos a mover para allá, hacia la isla Aquí está corriendo un poco de viento, ya no tanto como cuando entramos Pero yo creo que sí nos vamos a tener que mover Ya no está picando muy bien aquí Miren ahí anda brincando Pero no quieren morder Pero bueno vamos a dar otro ratito Para movernos Porque El tiempo es oro Nos quedan, son las 6 de la tarde, nos quedan como Dos horas y media más o menos Pues bueno, vamos a seguirle raza Bueno raza, pues llegamos a la isla De aquí de enfrente de la playita Allá Estaba muy bajito en esa zona Me tuve que bajar Para caminar un poco Como arribita del tobillo me llegaba el agua Bueno vamos a ver como nos va aquí enfrente A ver si podemos sacar algo Vamos a agarrar toda esta orilla Toda esa parte de ahí A ver si podemos enganchar algo Bueno, vamos a darle Nos vamos aproximando raza a los puntos Uy que buena lovina No hombre Salió y le pegó Pero no se ganchó Wey Ahí está otra Esto sí es Miren nada más raza Aquí están Aquí están abajo Miren nada más Tírale ahí perro Miren nada más que chulada Miren nada más Miren nada más Miren nada más La otra Literal perro Ahí abajito wey Te das cuenta que Salió Salió hacia arriba La miré donde se dio la vuelta Lo agarró pero no agarró los anzuelos Se regresó por ahí No sé si ha sido esa La neta yo la otra la miré más grande wey Si Me pasas el clip Otra Uy Te lo soltó wey Para atrás, para atrás, para atrás Hazte para atrás, para atrás, para atrás Para atrás, para atrás En ese palo En la Uy no mames Si wey En la punta de ese palo tírale Ahí en el tronco ese grande Ahí por donde traigo el Si Por donde traigo la rana Miren ve Miren ve Miren ve Por lo que Miren ve Están Miren ve pues listo raza terminamos el vídeo de pesca de hoy la verdad perdí material estaba calando la gopro 11 y no sé qué pasó alguna configuración como y mal no sé pero la que existe es que perdí más material y no puedo no pude subirles el vídeo completo entonces bueno saque un poco más de lobinas este saque con la rana y todo ese que con group y aparte pues con el ip es con el que estoy buscando entonces bueno raza gracias por ver mis vídeos gracias por siempre estar aquí al tanto del canal si no estás suscrito en mi canal aquí te dejo mis redes sociales mi instagram y facebook y nos vemos no sé dónde no sé cuándo pero nos vemos adiós